Brillante es el partido que están apurando a pesar del 0-0, va a levantar a Mará, que buena bola, se va cerrando... ¡Gol! ¡Gol! Para mí el argentino, para mí el de Queso, para mí es el Vasco, metió la cabecita, ahí está, sí, y los centros como corresponde, en tiempo y forma, desde la derecha con piernas unas, segundo palo, arriba a Nequeso, dejó y bateó sin remedio, sin asunto, a Nico Rossi, es el primero del partido, arriba la visita, a los 30 con 40, arriba a Fénix y gana 1-0. Otro golazo de fútbol por Galaxia, en la 105.9. ¿Qué es lo que reclamamos de Amaral? Que tenía que aparecer en el partido, todos los tiros de esquina los había hecho defectuosos, todos al primer palo, ahora sí, la mandó el segundo palo, apareció Nequeso, lo dejó sin asunto a Rossi, un córner que se originó después de una gran jugada de Amaral y Mauren Franco, a la salida del tiro de esquina, en el mejor momento de rentistas, Fénix le responde con golpes de cabeza, gana la visita, gana los de Capurro 1-0. Estás escuchando fútbol por Galaxia y la 14.10, la R, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas y los comentarios de Carlos Eduardo Vega. Aquí el árbitro de Eran González está pintando penales, está pintando penales el árbitro de Eran González, ante las protestas airadas de todo el público, gente parcial, que evidentemente colaboradores del club atlírico rentistas, aquí tiene Fénix la oportunidad del segundo tanto de partido, cuando cargaba abierto contra derecha a Andrés Barbosa. Bueno, la verdad que es una jugada curiosa, la llevó el futbolista Mauren Franco, no pudo pasar, lo trabaron justo, invadió Barbosa que se metió en la posición de puntero diestro, lo bajaron, la verdad me quedan dudas, lo protesta todos rentistas, me voy a apoyar con Federico Sena a la televisión si nos puede decir si fue o no fue penal, lo cierto es que el Edan González no dudó y acá Nequesó tiene la gran oportunidad de poner 2-0 el conjunto de Fénix. Cuando el reloj marca 16 minutos con 30 de este segundo tiempo, viene Nequesó, el corpulento, el potente Nequesó, aquí lo va a fusilar, si esto va al arco, tendrá que Rossi tratar de esquivarla, porque donde le pegue, lo voltea el muñeco. Es atajador de penales, Rossi. Es atajador de penales, pero le pega duro, le pega duro, el argentino Nequesó, ahí va a llegar Nequesó, va a pegar de pierna derecha, pasos cortos, llega, tira, gol, 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 de Fénix cuando todos esperaban un remate furibundo, potente, anilicador, ahí la tocó suavecita, una caricia de Nequesó, Rossi que esperaba el fulminante remate, vio como la pelota apenas besando, el gramado sintético fue a dormir adentro del arco de Nico Rossi, es el segundo para Fénix que empieza a entornar la puerta y llevarse los 3 puntos. Otro golazo de fútbol por galaxia en la 105.9 La categoría de Nequesó, la jerarquía del argentino, lo dejó parado a Rossi, la tocó a penita contra el parante derecho, entró Manso y Sobón a la pelota y Fer y se encuentra otro gol más aquí en el complejo de rentistas. Saca dos de ventaja, está ganando el equipo de Capurro, un rentista que no mejora, que no ha podido llegar sobre la portería de Mejía. Estás escuchando Fútbol por Galaxia en la 105.9 con el relato, del patrón Carlos Bermúdez Rivas en una presentación de Antil, avanzamos juntos. Y los goles mueven el partido, y se viene el Fénix por el tercero, perdóname, se viene el Fénix por el tercero, como de remate, gol, gol, gol Villinho para mí, goooooooool, define cómo se equivoca ratita en la salida, y cae que Villinho, el diminuto, el 4, el pequeñín, acomodó, ajustó bien el remate, de pie a la derecha, cabecita en alto, ojitos bien abiertos, la puso lejos del arco, de Nico Rossi, y Fénix mete el batacazo, de visita, en el arranque de campeonato, apertura, primera fecha de campeonato uruguayo, es el tercero para el conjunto de Capurro, con un hombre de menos, Fénix 3, Ruti 3 0. Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 El notable Caique Villinho recibió un pase de Brian Oliver, y después definió en forma magistral, abajo, lejos del alcance, del guardameta Rossi para poner el tercero, para liquidar, ya estaba liquidado hace rato ese partido, porque le costaba una enormidad al conjunto de retistas, poder llegar sobre el arco de el guardameta Mejía, Apareció allí el jugador Caique Villinho para marcar el tercero, va a terminar este partido con goleada de Fénix a domicilio, en la primera presentación del equipo de Capurro en el campeonato. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato del patrón Carlos Bermúdez Rivas.